A mí si me mandan los gumanes les hago un cagadero caliente Gaby, hoy vamos a volver a reaccionar a Luis R. Conríquez Si no quieres, no ¡Wow! No es no No es no, la concha de mi madre Con Netón Vega Nunca lo reaccionamos, no sabemos quién es Hoy lo vamos a descubrir Nuevas voces Nuevas voces Me encanta Si no quieres, no No sé si es medio romántico o medio bélico Voy a verlo ya ¡Dios! ¡El porte! ¡Trocos! ¡Pueso puta madre! ¡Trocas! Si me mandan los gumanes les hago un cagadero caliente Aquí no está pelada yo le doy cuidado a los jefes Las paciencias no... ¡Para, para, 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 para ¡No! ¡PILA! ¡Para, para, para, para! ¡La gallina! ¡Para, para, para, para! ¡Qué locura, eh! ¡Concha de su madre! ¡Los Guzmanes! ¡La mejor intro que escuché en mi vida! ¡Me encantó! ¡Directo! ¡Al grano! ¡Ya me gusta la canción! ¡Amigo! Y es como que una frase que realmente, si no la cantas bien es difícil, ¿no? Es muy larga, como que no tiene un parón. ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Otra vez! ¡Otra, otra, otra! ¡Tracas! ¡Tracas! ¡Hijo de su puta madre! Amigo, yo creo que Tracas es de Lucerre, no de... No de Sherimua. ¡Es diferente! ¡Tracas! ¡Tracas! ¡Hijo de su puta madre! ¡A mí sí me mandan los Guzmanes, les hago un cagadero caliente! ¡Aquí no es tan pelada! ¡Yo ando y cuido a los jefes! ¡La paciencia no es lo mío! ¡Yo le rezo al diablo y también a la muerte! ¡No más unos cuantos saben! ¡A mí me gusta la cerveza caliente! ¡Ey! ¡El netón! ¡Me gustó, eh! ¡Como que tranquilito! ¡Pero le gusta la cerveza caliente! ¡Ese es un código igual! ¡Algo raro! ¡Le gusta la cerveza caliente! ¡Y dije los Guzmanes, los chapitos! ¡No sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gustan los carros de velocidad! ¡La neta no hay dos como el Shelby! ¡A la orden de Archivaldo maneamos todo el que se ponga renuente! ¡Archivaldo en los botones! ¡A la orden de Archivaldo, loco! Esto era... Yo dije al principio... No sé si va a ser romántica o bélica, ya está, ya sé que es bélica. ¿Pero entonces qué quiere? Si no quieres no, ¿de qué? ¡Ahora viene, ahora viene, ahora viene! ¡Si al tener que ir a volar mi pelota, yo me ven por las nubes siempre! ¡Escuché, escuché, escuché! Tengo una cosa que decir. Me salen todo el rato shorts de avionetas aterrizando en las montañas, loco, de Sinaloa. ¡Todo el rato, ahora! Me recomienda solo... Youtube solo me recomienda avionetas aterrizando en campo de México, de Sinaloa. ¿Pero para qué? Para cargar y descargar. Lo que ya sabes. Y todos los comentarios es... Que Dios bendiga al piloto, que bien, no sé qué... No sé, es como un ídolo. A mí me encanta ver... Es una locura, tremenda habilidad. A mí me encanta ver como la gente se suscribe a mi página azul. ¿Link en mi Instagram? A mí sí me mandan... Como un manel hago un cagadero en caliente. Cuando ando en la calle cargo equipo y a mi compadre ya me ando al frente. Si no quieres, no. Si no quieres, no. Pónganse bien, verga. Se atro en el sector. Se ríe, hijo de puta. Me encanta. Es que esta canción es para pistear un poquito, ¿no? Espera, espera. Antes de nada hay que hacer una cosa. Hora de beber. Dios. Oh, Dios mío. ¿Qué pasa? Un montón. Me ha hecho un huevo. ¡Tracas! Me pasé, me pasé, me pasé, me pasé. Claro, es que no tiene... Dosificador. No tiene dosificador, cae de una. Ah, pero está rico, ¿eh? Es como... Si yo recibo la orden de los Guzmanes, la hago un cagadero en caliente. Pelo largo y con un reloj. De diamantes finos, si no. Escucha, me gustó el Netón Vega, ¿eh? Sí, es que a mí me gusta porque canta como... Tranquilo. Sí, 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 sí. Si quieres, no. ¡Tracas! ¡Qué tracas! ¿Escuchas cuál es? Ese es el Mustang. Yo quiero el Camaro. Tracas es de Luis R. Tracas es de Luis R. No es de Yerimua. Lo siento mucho. Si no quieres, no. ¡Háles la greña! Y siempre me mandan los Guzmanes, la hago un cagadero en caliente. Con la sangre fría, los nervios al tiro y fumándome en mata gente. Ahí me ven en la cabeza siempre. Ah, esa parte me... 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 me eriza la piel, loco. ¿Qué pasa con esa parte? Con la sangre fría, los nervios al tiro y fumándome en mata gente. Ahí me ven en la... No, no, me encanta porque es como que dice la frase y el... el... la parte... así... yo que sé, entran los instrumentos. Y eso me... me... me emociona. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Lo entendiste? No. Los vidrios laminados pa' que los tiros no entren. Dijo... Para... Siempre bien pendientes. Siempre bien pendientes. Botado en la lapinada pa' que los tiros pura verga no se entren. ¡Buro comanche bravo! No la piensan dos veces. Y pa' mencionar... siempre ando al millón. Una juera y una prieta no la jueguen mucho que saco el dragón. Si no es de uva que sea de coco, pero que sea lavada si no quieres no. ¡Opa! Si no quieres no, si no quieres no, nos ven en vergüenza por el sin control. Por el sin control, sin control. ¿Cuál es el sin control? Es que todavía no entiendo lo de si no quieres no. Si no quieres no, ¿qué? No sé, a mí me da igual, porque con lo de los guzmanes, ya está. ¿Cómo era? A mí si me mandan los guzmanes... Los guzmanes le saco un cagadero en caliente. Es que es muy difícil. A mí si me mandan los guzmanes, le saco un cagadero en caliente. A mí si me mandan los guzmanes, le saco un cagadero en caliente. Es muy difícil. Un segundo, un segundo, un segundo. Vamos otra vez para atrás. ¡Racas! Esa esparra también está buena, ¿eh? La paciencia no es lo mío. No, 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 no. Me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho, mucho, mucho. Es que te digo, me dieron ganas de tomarme la botella entera. Lo mejor es eso, la intro. Lo de los guzmanes, me encanta, loco. Me encantó esa frase porque es que es tan difícil, tan difícil de que quede bien. ¿Por qué nos gustan las frases difíciles de los corridos? Porque la People es complicadísima y nos encanta por eso, creo. Porque es como difícil de descifrar y cuando conseguís cantarla te sentís re bien, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, porque se sale de lo normal igual, ¿no? De lo establecido, de las A, B, A, B. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué matemática! Amigo, me encantó. ¡Ey! El netón. ¿Descubrimiento? Me encantó. El porta así, tranquilo. Está con Luis R, que es tremendo Pilar. Está tranquilito, tranquilito. Tranquilito. La concha de mi madre, amigo. Pero me encanta. Esa intro, loco, de las mejores de todos los corridos, ¿eh? El maldito Luis R. Se la sacó, la verdad. Se la sacó. Se la sacó. Hizo así y... Y la puso en la mesa. No, hizo. ¡Tracas, hijos de su puta madre! Que a mí se me manda loco Manela con una... Cuesta. Y a mí se me manda loco Manela con un cacaterón caliente. Amigos, gracias por ver la reacción. ¡Tracas! Hijos de su puta madre. ¡Dios!